A la Federación de Estudiantes Universitarios le preocupa que comenzó ya a hablarse en medios de comunicación y redes sociales sobre la posibilidad de que se autorice un incremento en la tarifa del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara. Javier Armenta Araiza, presidente de la FEU, dijo que el propio gobernador Enrique Alfaro emitió una postura al respecto y aunque dijo que no hay condiciones para otorgar algún incremento, se puede dar un madruguete por parte de la Comisión de Tarifas del Transporte que integra el gobierno de Jalisco. Antes de que se presente cualquier sorpresa, el presidente de la FEU le pidió a investigadores de la UDG que hagan un estudio sobre la tarifa actual y el costo del transporte en la ciudad. Me gustaría convocar o hacer la invitación en general a los centros universitarios porque son sus rectores y rectoras quienes saben qué investigadores tienen el tema para poder hacer un análisis de la tarifa e informarnos porque seguramente al final del año, si no es que antes, intentan darnos un madruguete. Intenten modificar esta tarifa y creo que valdría mucho la pena que nos anticipemos en esa coyuntura. El líder estudiantil aseguró que quienes ganan un salario mínimo que es de 170 pesos al día simplemente no podrían pagar una alza al precio del pasaje. Recordó que el gobierno de Jalisco anterior propuso establecer una tarifa social para quienes menos ganan, pero eso quedó en el olvido. Además señaló que las alcancías rateras de los camiones le roban 50 centavos al usuario. Ese dinero que se lo queda el transportista y el gobierno de Jalisco, en el caso de las tres líneas del tren ligero, se calcula en un millón 100 mil pesos por día. Porque es una tarifa que le roba a la gente y le roba a la gente por el sistema de prepago que de manera alevosa decide instalar la actual administración. Tenemos una tarifa fraccionada 950 y además un sistema que cuando depositas el dinero no te da cambio. Y bueno, en algunos análisis que hemos hecho de la organización estudiantil estimamos que de esos excedentes diarios, el tostón que se queda en las alcancías rateras, suman, es una cifra de poco más de un millón 100 mil pesos al día. El dirigente de la FEU afirmó que no hay condiciones económicas en la población para que se autorice cualquier incremento al precio del boleto. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.